¡Condis! ¡Bailen todas! ¡Todas! ¡Dale! Esta noche para Lauro Almonte y el famosísimo Daste Para la familia Almonte Para Laurito Almonte ¡Qué bonita broma! ¡Dámonos también! ¡Qué bonito! ¡Famoso! Esta noche con Chapa ¡Estamos en ustedes! ¡Dice! ¡Buenos amados y tres! ¡Va la profecía en ver otra vez! ¡Desde el famoso Chilo! ¡De porcora el cinto para el famoso Chantú! ¡Potito que no se desee deseado! ¡Oye, como dice! ¡Como suena! ¡Para el mandito Chilo! ¡La profecía es contigo que no se! ¡Como dice! ¡Como suena! ¡Sobrosos! ¡Entre primos y amigos! ¡Una flota y cinco jornalistas locos! ¡Así nos hicimos! ¡Solo bien hicimos! ¡Una manita los tres! ¡Ese flota con cubas y parjopas ¡Ostina, carra, borro! ¡Ese chiste a los precios! ¡Canto y derecho! ¡Se regala usted! ¡Y suga! ¡De pasada! ¡Ya venimos, ya llegamos, ya llegamos, te apoyamos! ¡Ocos perrocos en macho de la perra! ¡Mi chorrito nariz en pistola! ¡Ah, perro! ¡Bienvenidos, sabrosos! ¡Como suena! Esta noche me la espero, todos los empiezos de Guadalupe, el chino, Calima, Vale, Kini, Calima, Chavo y el Morris, para Chema Chocorrao, los amiguitos Cochelletla, ya nos acompaña mi compadre Eduardo Almonte, el hermosísimo Dante, Almonte. La copia Lulú, abre Lulú compadre, abre, abre, abre Lulú, vine. La copia Lulú, abre, 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 abre. La copia Lulú, abre, 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 abre. La copia Lulú, abre, 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 abre. Y hoy, para mí, estas tantas computadoras Ya nos acompaña la guapa y el juez a Karen Y su hermana la más chula cerca ¡Ay, güey! ¡Ay, caramba! ¡Toda la gente de San Juanito Transla! ¡Acá me voy a vivir a perro! ¡San Juanito Transla, mi segunda casa! Este es mi compañero de ahí, está presente en Mirafores ¡Aquí, güey! ¡Pareciba la rumba! ¡Qué tiene! ¡Como yo hice! ¡Vení a esa presente! ¡Sepa! ¡Abroso! ¡Vení a esa presente! ¡Vení a esa presente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!